Y, y, y... Y Morgans... No, no puedes. ¡Algo nuevo! ¿Lo ves? Luna también quiere algo nuevo. ¿Otro paso tenso? ¡Es que muchos cambios! ¡Pero todo igual! ¡Pero todo igual! ¿Qué pasa? Me he quedado pensando. ¿Pensando pensamientos? Sí... Como puedes ver, de vez en cuando me da por pensar. ¿Che? Sí, ese anime no me ha gustado. ¿Vale? 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 Espérate un segundito. Ok. ¿Vale? Acá. Creo que ya sé el ruido que has escuchado. Y tenemos que ir. ¿Sí? Sí. Vale, sube. Entormentando. Más seguro. Sí, porque Luna me va a dejar tirado a la mínima. Sí, para eso te lo digo. ¿Qué te iba a decir? Tienes trabajo para hoy. ¿Y si entrenamos también a Luna? Vale. Vale. Tienes que irte dejando tirado porque es asustadiza en sí. De hecho, ¿quieres que lleve yo a Tormenta y así...? Porque me bajo. Bueno. No sé. Me hace ilusión bajarme contigo, ¿no? Bueno. ¿Sabes lo gracioso? Que voy a sacar el arco. Aparte. Que... Ha sido el ataque... Creo de... Hostia. Bueno. De... Un oso. Un oso. Eh... ¿Cómo gestionamos esto? Que no tiene posible, ¿no? Tormenta, por casualidad, si yo... Hago que nos persiga el oso, no nos va a dejar tirada, ¿no? No. No creo. Bueno, yo creo que ya nos persigue un oso con Tormenta. Con fiera. No sé. Eh... Creo que fue... Eh... Eh... Vale, pues... Reza para que el oso sea movido. Eh... Bueno, si no, en cualquier momento puedo servir de cero y mandarla a tomar por culo. Cuando te pase algo, no me lo vas a perdonar en mi vida. Nada, tú tranquilo. Bueno, se arreglo. Ah... Lo sé. Si me pasa... Bueno. Tengo un machete. Me lo voy a poner en la mano. Sí. Eh... ¿Tú ves algo? Sí, sí. Yo sí que lo veo. De una mierda pinche en un palo. Eh... Eh... Aquí a la derecha. Sí, bueno. Veo... Sí. Lo veo. Vale. Pues... Le voy a lanzar una flecha y a correr. Ok. Vale. Creo que los ha pasado de su cara. Ahí viene. ¡Cobre! ¡Corre! ¡Corre! Yo no puedo... No puedo disparar. No, no. No, yo tampoco. Yo tampoco. Ah... Ve mirando para atrás. No... Eso es lo que estoy haciendo. He estado de perseguirnos. Vale. Hay que moverlo. ¿Dónde está? ¿Has visto...? ¿Dónde? Más o menos. ¿Has vuelto a la zona? Vale ahí. Eh... Ahí está. Un poco... Ve... Ve un poco más despacito. Que le dé chance acercarse. Para que no vaya para atrás. Y si acerca más de lo normal, pues... Aceleramos. Te parece como que no quieren moverse ahí. Creo que es una osa. Sí, por eso. Sí, es una osa. Probablemente tenga la cueva cerca con los cachorros. Ya, pero es lo que toca, por desgracia. Es que no... No sé tú, pero... Pero yo no me quiero acercar mucho más, ¿sabes? Y no quiero bajarme tampoco de tormenta. No me bajaría. ¿Qué? A ver, déjame en esta zona que parece que no quiere moverse de ahí. Vale. Y tú vas con tormenta y así podemos disparar los dos. Vale, baja. En el caso de que vengas, bueno, acércate. Pero no me tires la flecha a mí. No. Sí, me falta uno de cerrojo, pero... Me falta un armero también para comprar un... No. Muérete, cabrón. Creo que vamos a necesitar... Más. Menos mal que tengo un carcaje extra. No. Escúchame. Ehm... No. Vale. Corre. Sube. Sube. Sube, 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 sube. ¿Qué flechas? Bueno, una muerte de oso a flechas. Eh... Está por aquí, ¿verdad? Sí. Por aquí sentadito está. Vale, eso quiere decir... Ahí veo un sombrero. Vale. Y aquí está. Joder. Pues... Escúchame. Si escuchas un oso, avísame. Pero vamos, corriendo. Estoy tranquilo. De hecho, voy a dar vueltecitas. Unos. Ahí está. Vamos. Unos. 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 Y ya está. La... Ya está. El de... Lo... Lo... Corre Acabo de confundir el sonido del viento con unos 6 gilipollas Acabo de confundir el sol No sé más cosas, pero sinceramente, viendo que solamente es un zarpazo, hay que salir cagando hostias de aquí Lobos Buenos días Hay que salir cagando hostias de aquí ¿Venías a caballo? Mi caballo se habrá ido asustado De hecho has tomado un poco de hecho Déjame te ayudo a buscarlo, que yo tengo crismático Vale, sí, pero... Escucha, Luna Ella y yo nos tenemos que mover ya de aquí, porque esta zona de lobos es zona de osos Y los lobos ya los hemos escuchado de hecho Aquí te vi una manada de caballos, había un Kentucky negro, me quedé mirándolo y de repente apareció el oso Sí, estaba fallado el Tenka... Yo hoy he aprendido que voy a amortizar bien el cobro para comprarme un fusil Sí, sí, acabamos de matar un oso a flechas Sí, si bajas un poco más verás el cadáver y como 70 flechas 70 no, yo diría más que bien ¿Qué más, eh? Sí O bueno, yo voy a buscar el caballo Venga ¿Sabes más o menos por dónde tiró? No, porque yo con la falda Yo creo que ella lo que vio más bien es su... El oso, ¿no? Sí Ok, pues déjame averiguar, porque si el... venías de allí, probablemente Sí, sí, si lo hemos visto ¿Puedes decir que el caballo haya tirado para allá? Sí, sí, lo habíamos visto cuando se fue Va, pues vamos a salir de esta zona, porque el oso era una hembra, así que a lo mejor tiene la cueva cerca Bueno, pero entre tres un oso se puede matar, pero cinco lobos Entre... entre tres se puede acabar si al menos dos tienen fusil ¿No tiene fusil? Yo creía que usted tenía fusil por ahí Eh... tuve un incidente el otro día Ah... Ya no hay fusil Este lo conseguí por buen precio y en los indios Sí, no, el fusil que tenía yo también por los indios, porque como me ofrecía ser médico... Sí Silva, para ver si te escucha No, dice que está muy lejos Eh... sí, sabiendo que había un oso y el oso asusta muchísimo a los caballos... es que estará casi... estará a 300 metros... No, no sabía que había oso Apareció de la nave Esta zona está plagada, de hecho... Vamos a hacer una cosa... eh... vamos acercándonos a la puerta y vamos a por luna y que eh... ella se sube y tú vas en luna... Sí, sí, sí... Bueno, pues eh... bueno, no se quedéis aquí... saliendo fuera... Claro, claro, eso es lo que iba a decir... Está por luna... Pues... vamos, 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 vamos... por el camino se puede bien... Porque encima ya he escuchado dos veces lobos... pero... no, no quiero tentar la suerte... Vale... eh... luna está por aquí a la izquierda... Y que ya te digo... dije... ufff... Me falta poco para poder comprar un fusil a precio completo... pero... estaba esperando a ver si... Despertaba algún armero y así me hacía un poco de precio... O sea, ayer estuvieron los indios bastante tiempo por ahí... Sí... Sí, suelen estar bastante activos, de hecho... Solo que... claro... Ayer estaba muy cansado y me fui muy pronto... A ver si luna... luna... tienen que estar... Al final del rancho... Que bueno, esta zona tampoco es buena zona para ir andando, la verdad... Pero bueno... Sí, me han dicho que suelen habitar por aquí también pumas, eh... Sí... por eso... Pero no vi ninguno... no vi ninguno... Pero el oso me quedó así por la espalda... Es lo malo de los pumas... Y como mi caballo no está entrenado... porque ese caballo no está entrenado... Sí... si quieres hablo yo con... con luna y... Pero hoy... hoy no tiene nada de trabajo... Pero ese caballo es como... Como el que está haciendo... Estoy haciendo otras cosas que no sea de serie... Por lo que he podido escuchar... De todos los trabajos que ha hecho y tal... Tampoco te creas que es muy caro, eh... ¿Dónde coño se ha metido luna? No me jodas que se ha encontrado algo y ha salido corriendo también... Sí, no... El otro día en mi caballo se encontró una serpiente muy, muy escondida... Y... Y se fue corriendo y tuve que ir andando... A buscarlo... Venga, hasta luego... Eh... ¡Hostia! ¡Joder! 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 Estaba persiguiendo a un Puma porque lo había visto por la zona y os vi ahora vosotros... Ah, no te había visto, compañero, estaba ahí atrás... ¡Qué susto más vao! ¡Joder! ¿Qué hablo? Dígame... Eh... ¿Me puedes echar una mano? Ah, bueno... Ya estaba aquí... ¿Salió? No... No... Si... Escúchame... Si da la casualidad que estaba llamando a Luna... Luna el caballo... Y de repente has venido tú... Y yo en plan... A ver... No es la Luna que estabas llamando... Pero también me vale... Me ha atacado un oso... Ahora me ha atacado un Puma... También... Me había tenido que quedar en la ciudad... Sí, sí... Pero mira... Hemos descubierto una cosa... Tormenta no se asusta de los Pumas... Bueno, ni de los Pumas ni de nada... Porque del oso tampoco estaba asustado... La verdad es que... Le se la asusta bastante... Porque estaba yo con... Con tormenta y poco más... Y... Ya ha ido de cabeza contra el oso... En plan... ¿Qué necesitas ayuda, Luna? Ya en la... Era para... Para que fuéramos a por ellos... Pero... Sí... A por las personas que te habías encontrado... Sí... Sí... Y nos han encontrado al Puma... No... El Puma estaba persiguiendo a Luna... Luna venía por nosotros... Y el Puma se ha quedado con nosotros... Sí... Es que a mí... Yo venía del otro lado... Y me pareció ver... El... Lo que te había comentado... Si vas solo... Puede ser un Puma... Sí... Y estaba... Y había cogido por estas horas... Entonces lo estaba como siguiendo... Hasta que vi a vosotros... Y que... Bueno... El Puma encontró a vosotros... Antes que yo era... A ver... No te voy a mentir... A mí... Lo que me ha pasado... Ha sido que... Estaba buscando a Luna... Para llevarla con ellos... Luego... Eh... Veo que el tormenta se pone nerviosa... Me pone un momento... Y veo al Puma pasar por delante... Y digo... Ok... No... Mejor no me paro... Adiós... Y he venido... Estaba... Más o menos recordad... Que Luna estaba cerca... Sí... Por donde estaba yendo... Tiene que estar ahí delante... Solo que se ha asustado... Y ahora sé por lo que se ha asustado... Al menos... Sí, sí... Es lo que le estaba diciendo... Te puedes subir conmigo... He visto a dos personas... He visto a dos personas... Y te hicieron... Claro, no... Si la cosa es que te he gritado... Si la cosa es que te he gritado... Solo que luego he gritado... Porque he visto... El Puma en nuestros pies... Es por eso... He gritado... O sea... He gritado por qué... Y he gritado por pa... ¿Hacia dónde quieren ir? ¿A dónde te llevo, Ray? Pues tendría que ir a por mi caballo... Que se ha asustado y no viene... Eh... Entonces... Te llevo al de tabla entonces... Sí... Pero a ver... Sí... Lo domo y... Bueno, me lo domo más... Mejor dicho... Y... Y viene más... Porque... Te lo domo, no tengo problema... De hecho, no tengo trabajo... Es lo que le... Estaba diciendo justamente... Que... Que hablase... Que hablase... O hablaba yo contigo... Si no te encontrábamos a tiempo... Pero bueno... He llamado a Luna... Y ha venido Luna... Cuando me dé la gana... Eh... Pero lo soy... Sí, bastante... Aunque yo creo que sí... Aunque yo creo que sí eres bastante... Lo que tiene... Lo que sí... Me va a comprar en Brasil en cuanto pueda... Porque... Joder... Sí, sí... Yo creo que también... De las manzana pon... ¿No? Sí, manzanita pon... Quiero que... Eh... Si... Si ves que... No te da... Te puedo... Puedo ahorrar yo... Para otro... Y me lo va a hacer volviendo cuando pueda... Si ya está... ¿Sabes? Tienes que ir bien protegida... Para que no te pase nada... Sí, pero bueno... No, este poste no... El intento ha sido bueno, pero... Si vieses la de veces... Que... Que... Que lo llevo intentando... Sabiendo que no se puede... Pero yo todos los días lo intento... Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo... Rar... Rar... ¿Con... 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 ¿Qué significa? Si ves esos pequeños... Por lo mismo, pero que no... Esos puertos americanos... Esos... Esos suelen oírlo... Esos chiquitos... Suelen oír... Pero ese... Esos no... Esos te atacan... De que te vean te atacan... Es muy territorial... Pero mismo... Demasiado, de hecho... Sí, además... Creo que era una madre... Porque... No se quería alejar mucho... Probablemente tuviera la cueva cerca... Podemos hacer más... Eso es lo que le estaba diciendo... Que nos movamos... Porque... Hemos encontrado a la madre... Yo no quiero encontrarme... A ninguno más... Sinceramente... Y menos con un arco... A ver si hoy... A ver... El problema... Nada más... No es... Encontrarse a la madre... Ya... La madre... A ver si te ataca... Pero... Hasta... Llega a cierto punto en el que ya no corre más... Porque no quiere separarse mucho... Claro... Y no debemos encontrarse al padre... Claro... Por eso digo... Que... Encontrada a la madre... No es muy difícil encontrarse al padre... A menos de que se haya ido a comprar tabaco... No... Pero lo gracioso es que... Mientras los otros huyen... Yo los busco para casarlos... No, no... A ver... No... Huir, huir... No hemos huido... De hecho... Le hemos metido 70 flechas... Hasta que ha muerto... Sí, sí... Sí... No... Son demasiado duros... Eh... Pues por eso me quiero... Pillar un fusil hoy... Sí, porque... Macho... Ya... Ya son dos incidencias... Que han habido... Con el tema de... Buen día... De osos... Buenas... Buen día... Buen noche... Y... Y son ya dos veces que... Toca correr... Sí... Ahora eso es como arco... No es fácil, eh... Eh... Y la primera vez... Porque... Porque fuimos contigo... Que si no... Otro gasto de 70... ¿Qué es? Pues ahí... A ver... A ver... A ver... Me doy un rodeo por ahí arriba... Y yo no he visto... A ver si la... La zona es medio limpia... Por si tenéis que pasar o algo... Vale, sí y no A ver, mientras que No te tengas que parar En verdad no hay Mucho problema El problema es cuando, lo que le ha pasado a ella Que iba Uy Grater A ver si molestia No fue como tal, no se preocupe Bueno, pues para la flecha Eso sí Eso sí Porque entre los dos creo que hemos gastado Dos carcajas Joder Yo no sabía que uno no se aguantaba tanto A ver si el mozo encontró El caballo por ahí suelto Pues bueno, hemos tenido suerte de que Tormenta Tiene complejo de caballo de guerra Pues sí Es el caballete, sí No como el mío, que es un cagón Es que Tengo la sensación De que todos mis caballos tienen muy mala leche Entonces Si aparece un oso Probablemente Tormenta Le da una pata en la boca Pues lo he intentado Si ya te digo Si estaba ahí Y digo Coño, pero no vayas tan de frente Que te come Sí, sí Ni la primera ni la última vez Claro, ¿no? Y Tormenta poco más Y parece que me estuviese contestando Que me come Me lo como yo a él Bueno, vamos a hablar Tú y yo Cuánto me costaría Tomar un poquito este caballo Para que no se asuste tanto Eso tendría que ver primero al caballo A ver, pásamelo Y te digo Es que tengo que mirar No es la raza Es otra cosa Lo que tengo que mirar Entonces no tengo que ver pases Tiene que sentir un poco Como el entreno Que ya tenga previo Exacto Tengo que Que susurrarle al oído Para que el caballo me hable Que susurrarle al oído ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Voy a mirarme la chuleta de la otra Que aún no me sé bien los precios Ok Pues serían 25 dólares Y te pondrías ahora en ello, ¿no? Exacto Y si me puedes decir tu nombre y el nombre del caballo Se llama Amaru Y yo soy Rain Anderson Ok A ver, espera ¿Es Maru o el Hugo? No, no me recuerdo Eh, yo le recuerdo más car... Yo le veo más cara de Wolf, ¿eh? Sí, según me pone ahí en las alforjas pone Wolf Sí, míralo Bueno, veamos Perdona, perdona, es que ya tengo ahí el otro caballo también Me confundo los nombres Ok pues ya estaría todo apuntado en el papel de la ota pero luego tengo que ir apuntando los nombres para luego pero esto